El caballo de mi copla Y empezó a decir canciones en una noche de sueño Tocando tímidamente la guitarra de tu cuerpo El caballo de mi copla, caminador y realengo Tiene las grines de nube, tiene las ancas de viento Y relicho de cantar y trotar de puro verso Que se aprendió en la llanura, corojo estupendo Cuando una soga de humo le tiró el lazo certero Y le puso cuatro yarpas entre la espalda y el pecho Rumor de quebrada fresca con guaruras de lamento Y por eso este caballo lleva el camino por dentro El caballo de mi copla es mi mejor compañero El caballo de mi copla es un caballo cerrero Es dulce y enamorado y algunas veces violento Se defiende por sí solo y a nada le tiene miedo Pues respira por el canto cuando le falle el resuello Y hasta yo mismo me extraño cuando de noche lo encuentro En los caneles de llano relinchando en los acentos De las letras habaneras que tiene seis por derecho El caballo de mi copla es el mejor compañero Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que hacerlo Pues llorar no es cobardía sino más bien sentimiento El caballo de mi copla es un caballo muy bueno Es dulce y enamorado y algunas veces violento Allá va por la llanura de tus dos ojitos tiernos Entre sus patas de alma voy divisando el tierrero Y es tierra venezolana la que levantas el cielo Para que hasta Dios conozca como se canta en mi pueblo